Familiares de 80 presos políticos que aún no son liberados exigen que se aplique la ley de amnistía y cierren el proceso de estos ciudadanos calificados por el gobierno como reos comunes. Valesca Rivera nos cuenta. La Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene registrados a los ciudadanos presos políticos Walter Juárez Banegas, Pedro José Gutiérrez González, Brian Vladimir Cornejo Rivas, Gerardo Antonio Mejía Montoya, José Luis Prado Cano, Lester Renato Ruiz Navarrete, Ernesto Antonio Ramírez García, Francisco Javier Jiménez Rayo y Edwin Antonio Hernández Figueroa. Entre ellos destaca el caso de Pedro José Gutiérrez, mecánico industrial, apresado por participar en las protestas cívicas. Asegura su esposa que él es el único preso político que permanece en la Galería 16-1 donde se encontraban la mayoría de los ciudadanos apresados por su participación en las protestas. Yo creo que eso es injusto lo que se hizo con él. En esa carta él dice estar muy contento, alegre y agradecido con Dios porque sus compañeros, sus hermanos salieron. Pero que tenía sentimientos encontrados porque al mismo tiempo lo invadía la tristeza por haber quedado solo. Gutiérrez utiliza una prótesis en una de sus piernas, lo que lo hace sentir en indefensión ante la ausencia del apoyo de sus compañeros. Walter Juárez, de 27 años, es procesado junto a Gutiérrez por un supuesto robo agravado. Permanece junto a otros reos distribuidos en la Galería 5, 6, 7 y 2 Baja. Todos tienen que salir, desde que tienen la causa más pequeña hasta la causa más grande que han inventado ese gobierno. Todos tienen que salir. ¡Y que viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Al igual que Scarnett Merlo, de 22 años, señalado de robo con violencia, sus familiares exigen a la Alianza Cívica respalde la lucha para la liberación de todos los que cumplen con los estándares internacionales que los convierten en presos políticos. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera.